bueno hoy a dónde me llevan a no van así va que amable que amable que amable miren la lluvia que viene arriba creo que hoy si nos va a plantar la carla porque si desde ayer está cambiando pero ya habíamos dicho que vamos a venir entonces este miren qué bonito son los chiquitos ya que y si ya está en grande de verdad pero ya entre poco ya no van a a darle leche un poquito más grandecito así que vamos a hacer una caminata ahora después de un solo decir traerme a la carla ustedes ya saben que es mi prima entonces ahí la andamos sacando bueno y ustedes aquí a ustedes si les gustan los vestidos si yo me decidí ponerme un vestido porque es solo con short y con short y bueno me dieron un vestido esta vez dije yo ahora aburrelo si me dieron una casa en la noche duermo con short en el día no con short porque o sea vean es bien cómodo cuando uno puede juntarse y todo eso entonces como que tener cuidado por las caca del vaca carla vos no le tenés miedo a las vacas yo no las vacas te tienen miedo a vos mirá es que hay vacas que están allá de bravo es que tengo minas al toro es pero eso no es tanto como aquel otro es que tenían antes el otro era bravo el otro era bravo si me correteo en aquel palamán una vez y yo así como vean fluida porque es que antes vean era una situación tan difícil cuando no había internet de que solo allá pegaba el h más que le decían la señal más alta entonces nuestro caberno es hasta aquel palamango que está ahí hasta allá recto ahí al bordo hasta ahí y podíamos ver exactamente todo o sea lo que queríamos ver y todo subir una foto y todo desde la casa no se podía es como ahora ya todo cambio que con internet y todo solo que si algún día deje existir internet no volverá a pegar señal porque se roba la señal del propio teléfono siempre se va no hombre si con eso estamos a medida que me cambiaron las cosas esas ya no me sé mi herido pero vean estaba aquí también un poquito no está cargada pues va a tener otra chelita a que le sacan la leche a que le sacan la leche pues si pues la mamá del otro yo pensé que estaba hablando de que estaba cargada otra vez no es donde ni me cargaba mi abuela ya no va bien creo que la rojita es la cubierta Vanessa esta madre oigo ella como llama la la Vanessa esta 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 cargada ya ajá pues vas a ver con cuantos este con cuantos ay se miran poquito porque vendieron dos ahora vendieron poquitos mi cuenta me daba dijeron vamos a ir por ti ya estamos mirando estas cosas están algo duras mi abuela las deja bien duras por por la cuestión de las vacas no se pueden pasar obviamente ay no que rápido se canso cuando no sale el camino mira el pedazo que hemos caminado de la casa por acá ya va cansada eso es falta de ejercicio falta de correr falta de todo pero está rico el clima sabes por qué porque no nos vamos a requemarlas si pero las frutas no se van a rellenar solas ahorita vos nunca hemos ido a caminar por aquel bosquecito que está allá esta es la salva grande no esa casa que está ahí era en el cerrado al monte fuimos hace un año hace un año hace un año parece que fuimos aquí es pues sí pero no más me voy a llevar la carla porque si algo pasa y que va a pasar que va a pasar no como ahí vivían unas personas antes pero como se fueron yo creo que voló la lámina le quitaron una casita sí sí ya no existe o sea ya no existe la casa acuérdense que cuando una casa pues ya deja de vivir gente ya no es igual está abajo ya se ve más como más fea no sé ya no ya no ya no ya no y ya pasó acá arriba no yo también yo no te había preguntado de eso si ya había pasado sí pero sí las casas no se ven ni igual así que ni modo así que vean está bonito este lugar a mí me gusta venir a recorrer muy seguido esto porque la cuestión es que pues se desaburre uno un poco sí y vitamina y todo y pues ya que se da la cara viene una abuela ahorita entonces vamos a darle con todo ¿no? todos los poderes jajaja así que menos mal no hay viento Carlos si no se ha sido te va a levantar puedo que ver desde arriba allá en la cumbre de la montañita ya viste como se ve de verde eso se ve de verde qué bonito ay porque está más verdecito que todo sí es que quizás porque el sol también le está pegando justo ahí espera pero no sé o sea se ve bien verdecito sí pero se ve más verde que eso acá pero no sé ni vilpa a ver en qué cuestión estará así que sigue ahí está allá donde estoy ahorita así que vean este es el recorrido para ir a donde vamos a ir ni les he contado pero lo voy a contar después porque ahorita este nomás es una pequeña plástica mientras caminamos mientras les muestro un poco el campo ya saben nosotros somos del campo somos mujeres campesinas campesinas y igual o sea somos de un pequeño cantón entonces pues creo que eso es algo bonito todo bien todo tranquilo todo nice todo cool todo cool así que la verdad vean es muy bonito vivir en un campo en un campo porque pues acá uno aprende a hacer los hechos aprende a tortear a coser fijoles a coser maíz o sea pues es las cosas más importantes no así pues cuando uno ya se casa ya no deja aguantar hambre al hombre así que esa es la cuestión aunque sea lo más importante aprender de ahí pues lo demás un huevo frito o sea quién madre no lo voy a hacer quién madre no lo voy a poder hacer pero este pero ya si tortear o coser fijoles si no cualquier persona lo puede hacer o sea como que no le quede salado los frijoles o que le echen no hay gente que dicen que está cociendo frijoles pero no como que no los deja reventar a mí antes me pasaba la mano con los frijoles muy muy este blandito lo dejabas no se me pasaba la mano con la sal ah que hay que tener un gran pastel depende de las pero es que recibaste unos montón de lecha ajo lecha cebolla hasta mi mamita le echa ajo cebolla y mi mamá le echaba los cositos de la mel le echaba la sal mira pues mi mamá le echaba los cositos de la cebolla los tallos el tallo si es que fíjate que con los tallos se agarra un sabor mas rico bien rico y porque no lo hacemos nosotros no vas a creer que mi mamita aquel día me dieron no me tengo ganas de comer sopa de hueso con frijoles si hemos quedado otra vez que vamos a ver como hacemos para he probado eso vos pero mejor ay si crees ese daño al res en serio porque a quien le hace daño el res no si vean es que una vez había comprado un churro pero es que uno no se acuerda no? y le digo a la pobre carla la carla no crees churro entonces le eche unos cuantos en una bolsa te acordabas? y la carla empezó a comer va no hombre bien en la tarde dije que te había agarrado alguien fue a la casa va si y yo osea fue sin querer yo le dije churro como ya me dijo que si y eran unos chicharrones osea no puedes comer nada que tenga como chicharrones solo puedo comer pollo pescado osea pero carne de res no no ni de cerdo ah ok una vez mi mami igual yo no como carne de res pero no te hace daño asi que no ese es gusto una vez había matado una tunca a mi mami y comí en la noche la madre me dijo comeme vos comeme en la noche estaba muriendo en la noche casi yo era la madre pero es que hay gente que dicen que si come y come ya no le hace daño después entonces ya saben que esta lava porque verdad que Milton hacía daño y ya no le hace daño aparentemente va yo creo que el camino le manda un sanguino de ronchas que feo pero imagínense osea y comeme todo ah bueno entonces bueno con esta linda historia vamos a proceder a caminar porque si no nos va a abundar esto carla